No quiero dejarte, no quiero olvidarte Te quiero pensar, en qué pasará Quiero abrazarte, mirarte al dolor Tomarte de la mano y hacerte feliz Porque tú, calmas mis ansias, mis procuras Te haces feliz No quiero dejarte, no quiero olvidarte No quiero pensar, en qué ya no estás Quiero besarte, amarte hasta aquí Pedirte perdón, de qué estás aquí Porque tú, calmas mis ansias, mis procuras Te haces feliz Porque tú, amas mis ansias, mis procuras Te haces feliz Porque tú, calmas mis ansias, mis procuras Te haces feliz Porque tú, calmas mis ansias, mis procuras Te haces feliz Porque tú, calmas mis ansias, mis procuras Te haces feliz Que tú, calmas mis ansias, mis procuras Te haces feliz 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 Te haces feliz